Hola, estamos en Villa Belgrano, precisamente en la calle Lievig. Hemos venido justamente aquí a la casa de Rita para comentar un poco la situación que vivió ella y su familia el día martes pasado. Pero también estamos aquí justamente porque los vecinos se quejan de la inseguridad que los azota ya hace algún tiempo, Rita, ¿verdad? Así es, estamos totalmente desprotegidos, ya sea en protección, en iluminación, en todo. ¿Qué pasó el martes? Estamos todos sentados acá en la cocina, con mi hija, la amiga, mi hermana. Vimos pasar dos muchachos que venían, pasaban acá por afuera. Digamos, para que la gente entienda, ¿crees que han ingresado dos personas por este garage que estamos viendo? Exactamente, exactamente. Cuando cruzaron frente a la puerta, ellos dijeron, uy, dos muchachos. Entonces una de las chicas se paró, una de las amigas de mi hija, estaba en las puertas cerradas, pero a ponerle llave. Entonces uno le apuntó con una pistola y le dijo, si no me habéis la... Te vi una patada a la puerta. En esta puerta que estamos viendo en este momento. Exactamente, en la marrón esa que está marcada la patada, ¿eh? Si no me habéis la puerta, te reviento con un chumbo que, bueno, no sabes lo que es. Y de ahí nos redujeron a todos bajo la mesa, diciendo, no nos miren, no nos miren. No somos violadores, solamente queremos plata, plata, plata y celulares. Todos nos metieron bajo la mesa, cabeza abajo, abrazados, diciendo, chicas, no, chicas, tranquilas, chicas, tranquilas. Gracias a Dios recién se acababa de ir una chica con un bebé, se acababa de ir una chica con un bebé de dos semanas, una chica embarazada de cuatro meses y otra. Éramos cinco, tres amigas, dos amigas de mi hija, mi hija, dos de 26, 27 años, mi hermana y yo. Rita, si bien, digamos, no las golpearon mucho, sorprende un poco, por lo menos lo que nos contás vos, el maltrato, la brutalidad con que fueron tratadas, ¿verdad? La violencia verbal, la agresividad y nos iban, y nos iban, es decir, pegando con la culata por atrás. Bien, de aquí se llevaron muchísimos objetos de valor, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, exactamente, sí, sí, sí. ¿Qué sentías en ese momento? Sentía una desprotección total, bronca, miedo, mucho miedo, porque les hagan algo a las chicas. A mí no me importa. Si bien ellos les dijeron en un momento, no somos violadores, no les vamos a hacer nada, luego las amenazaban con tocarlas. No, después nos dijeron, si no nos daban más plata, las empezamos a tocar. Donde yo decía, chicas, tranquilas, chicas, tranquilas. No llegaron a tocar más porque, bueno, empezaron a buscar cosas, gracias a Dios. ¿Qué sentís hoy acá en tu casa? Bueno, me siento realmente desprotegida totalmente por el Estado. No tengo luz en la calle, hace tres años estamos reclamando, los vecinos no nos atienden, la calle está toda poseada. De noche yo entro a mi casa, es una boca de lodo. Yo estoy entre rejas, o sea, es impresionante. Todos los vecinos estamos detrás de rejas y los choros andan dando vuelta en la calle. Bien, justamente, bueno, aquí está Luis, uno de los vecinos de Rita, que se suma a este pedido de seguridad para el barrio. Sí, seguro, no se puede vivir así. Justamente el día después, te disculpaba Luis, el día después que le robó a la Rita, siguió habiendo robos en la zona. Sí, a los pocos días, esto fue el martes, el viernes hay otro robo. Hay miedo, los vecinos tienen miedo y no pudieron venir. Pero los golpearon también. Y entraron en la casa, robaron. La situación de desprotección, de indefensión que tenemos nosotros los vecinos es excesiva. ¿Cómo que la policía? La policía muy bien y en nombre de todo el barrio quiero agradecerle a la policía, al subcomisario Arevalo, que realmente se han portado muy bien y a todos los agentes. Con una delicadeza y con una presencia inmediata, pero no es suficiente. Porque hemos visto que la policía no está en condiciones de hacerle frente a la criminalidad. Es evidente esto. Y nosotros tampoco podemos, aparte tampoco pedimos terror, andar matando gente. Simplemente pedimos que la municipalidad se haga cargo, porque pagamos los impuestos y que ponga la luz. La luz en la calle nuestra y en todo el barrio. Y la policía que tenga un control permanente acá. Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ver, entonces, la situación de los vecinos de Villa Belgrano que viven con miedo. Muchísimos robos en muy poquito tiempo, justamente aquí. En esta zona de Villa Belgrano, en la calle Liebi, como decíamos recién. Continúan ustedes.